¿Cómo decirte? ¿Cómo excusarme? ¿Cómo podría regresar a ti? Que estoy muriendo tan poco a poco y esta agonía no me lleva a ti Pude jurarlo, no quise estar a tu lado Me cuesta tanto, olvidarte cuesta tanto ¡Oh, no! ¿Qué no daría yo? 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 ¿Qué no daría yo por escucharte? Y saber que el mundo no se acaba aquí ¿Qué no daría yo por callarme? Y no haberte hecho huir de aquí, de mí ¿Cómo pedirte si alguna parte de tu cariño quiere entrar en mí? ¿Sabes si puedo estar aún dentro? Aunque fui yo quien se alejó de ti No pude jurarlo, no quise estar a tu lado Y me cuesta tanto, olvidarte cuesta tanto ¿Qué no daría yo por escucharte y saber que el mundo no se acaba aquí? ¿Qué no daría yo por abrazarte? ¿Qué no daría yo por rescatarte? ¿Qué no daría yo por explicarme si me pongo al pensar en ti? ¿Qué no daría por callarme y no haberte hecho huir de aquí, de mí? ¿Qué no daría yo? Que no daría yo por escucharte y saber que el mundo no se acaba aquí Que no daría yo por abrazarte, que no daría yo por rescatarte Que no daría yo por escucharte y saber que el mundo no se acaba aquí Que no daría yo por escucharte y no haber hecho irme aquí, de mí